Upa, Upa, Upa Upa, 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 Upa Upa, 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 U Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Déjame mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Por si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Déjame mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Por si fuera un niño Por favor, si vas a matarte, hazlo ya Déjame mi suerte con dolor Con todo el cariño sufriré Por si fuera un niño